El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, acudió al municipio de Villa Unión, en donde supervisó la rehabilitación de 121 viviendas que fueron impactadas por las balas durante el enfrentamiento de las autoridades contra integrantes del cártel del noreste. El mandatario estatal recorrió viviendas aledañas a la plaza Gijedo, en donde se dio el principal enfrentamiento entre policías y sicarios. Aquí en Villa Unión me pude percatar de manera personal, ya cambiaron los vidrios, pintaron las paredes, rezanaron también todas las partes que fueron baleadas y afectadas. La presidencia municipal lleva un 55% de avance. Esperamos que la última semana de enero la podamos estar entregando a la alcaldesa de este municipio. No nada más en el caso de la presidencia, pues prácticamente fue reconstruida, también va a ser amueblada y va a ser equipada. Y platiqué con algunos de los pobladores. En un momento más voy a platicar con algunos maestros, los que no están de vacaciones en este momento, los que son de aquí, para seguir con el diálogo con ellos. Ya hay prácticamente un 99% de asistencia, si no es que el 100%. Y eso, pues, de alguna forma vuelve a la normalidad. Algunas familias en los temas cotidianos, ¿no? Me comprometí con ellos a seguir fomentando actividades culturales, deportivas, educativas y también a generar empleos cerca de aquí, de Villunión. Lo que sucedió también a quienes trabajaban fuera de aquí, pues, y regresaron con el temor de que había pasado con sus familias y todo. Eso nos hizo reflexionar y cambiar su actividad diaria, su trabajo y también su modo tradicional de vida. Entonces, vamos a ir impulsando acciones que permitan regresar a la normalidad, la actividad diaria o la vida cotidiana de la gente de Villunión, ¿no? Bueno, quise supervisar los trabajos de manera personal, me preocupaba el estatus de las casas, ya me habían reportado, me habían mandado fotos de algunas, pero la verdad quería platicar, dialogar con algunas de las familias, como lo hicimos ahorita, y dejar en claro que tanto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las policías o las corporaciones estatales, en coordinación con los mandos únicos, vamos a estar alertas, tenemos ya operativos permanentes, estamos ahorita también ya trabajando la parte de las brechas diariamente, los vuelos o sobrevuelos en helicóptero y sin lugar a dudas vamos a establecer dentro de la población con la salvaguarda que requieren los coahuilenses, ¿no? Para la rancherita del aire, les ha informado Jorge Jiménez.